Bueno, mira, yo soy un 90, llevo en la escuela más o menos cuatro años. La expectativa hoy es a romperla, muchachos. Hoy venimos con toda la buena energía y estamos en eso. Hoy venimos con toda la buena energía y estamos en eso. Hoy venimos con toda la buena energía y estamos en eso. Hoy venimos con toda la buena energía y estamos en eso. Hoy venimos con toda la buena energía y estamos en eso. Hoy venimos con toda la buena energía y estamos en eso. Es la melodía Subajo el presidente 1.90 Si estáis mal capaz Gracias Gracias Gracias